Sí, bueno, en estos momentos, hola, un saludo, lo primero. Bueno, como digo, en estos momentos nos encontramos en circunstancias un tanto especiales. En ningún caso es motivo de desesperanza o de tristeza o de falta de motivación. En caracol a realidad, nuestro compañero murió, acribillado por dos tiros de bala, por simpatizantes de un partido político verde, México, paramilitares, y hubo otros desperfectos, heridos. Desde 1994, en que comenzó la fase, digamos, actual, la que se encuentra, etc. Y bueno, gracias a los esfuerzos de la Sexta y de tantas y tantas personas en el mundo que han defendido con su vida y con su integridad y con su corazón los motivos que hicieron que se formara el ECTLN hace ya tanto tiempo. Desde aquí saludos a todos aquellos que con su esfuerzo, su corazón, su mente, su espíritu, su alma, han defendido y defienden al ECTLN. Maestro Galeano, tantos escritores, tantas personas, Llan Chomsky, tantas personas en el mundo, que de una u otra manera están también apoyando al ECTLN de una manera activa. A todos nuestros compañeros en México, desde aquí un saludo. Compañeros, no estáis solos, seguimos adelante. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir y estábamos prevenidos. No estáis preocupados, ni siquiera motivo de insatisfacción. Bueno, es una cuestión que ya estábamos prevenidos, estamos preparados para este momento desde hacía ya bastante tiempo. Una de las cosas que más nos diferencian de nuestros enemigos es la preparación. No solo preparación, entrenamiento físico, militar o pseudo-militar, sino una preparación total, integral. Preparación intelectual, preparación cultural. Yo creo que estas son nuestras armas más peligrosas para el sistema. Un rebelde preparado, un rebelde que pueda defenderse intelectualmente es un rebelde muy peligroso. Por eso nos llamamos la timididad rebelde. Desde aquí un saludo a Alfonso, a Rosuto, por toda su enorme capacidad y desarrollo humorístico. Desde aquí un gran abrazote, Alfonso, gracias. Gracias. También a mis hermanos mexicanos, a todos vosotros. No quiero dar nombres específicos porque estaríamos días aquí. Y los motivos por los cuales os recuerdo en estos momentos serían infinitos. Es decir, cada uno de vosotros me ha dado una alegría. Me ha ayudado en un momento, me ha hecho ser lo que soy. Por lo menos intentar ser algo. Y eso, sobre todo, gracias a los de chapas, a los habitantes de chapas. Gracias por todo. No estáis solos, no os sintáis solos. Menos en estos momentos que nunca. Estamos con vosotros en todo el mundo. Se están preparando acciones de solidaridad con los patatistas internacionalmente. Estas acciones no son acciones libre albedrío, sino que son acciones con una gran preparación anterior. El hecho, los hechos que han acaecido, en la realidad, desgraciadamente ya estábamos prevenidos. Son el culmen de una serie de acciones previas que nosotros hemos realizado. En la capacidad de aplicar los nuevos conocimientos en todas las nuevas áreas que el mundo va confreciendo. Somos nuevos combatientes, somos combatientes serenos, calmos, tranquilos, preparados. Hablamos idiomas, hablamos el idioma de las máquinas. La resistencia continúa, la resistencia goes on. La lucha sigue, Zapata vive. Gracias a todos y a todas. Lo mejor que puedo decir es a por ellos, compañeros, a por ellos. Y aquí os enseño este, aunque sea, diganme mejor que sea riesgoso, pero yo lo voy a mostrar. ¿Veis? Este es Quezacuata. Quiero que aparezca una buena imagen, espera un momento. Bueno. A ver si... Ahí está. Es complicado a veces usar esta cámara de ordenador. Ahí está Quezacuata, ¿eh? Ahí lo tengo. Y eso, un saludo muy grande, gracias por escucharnos No rindáis nunca A por ellos